El autaro está grave, con una lesión encefálica grave, que en este momento está comprometiendo su vida, o sea, muy seria la lesión que tiene. Había registrado justamente picos febriles, ¿cómo fue el avance? Sí, nosotros cuando tenemos una lesión en sistema nervioso, a diferencia de lo que es un golpe que cualquier otra parte del cuerpo permite que se hinche y se acomoden los tejidos en el sistema nervioso central, tenemos una cavidad que no permite que su interior se hinche. Este tipo de lesiones se hinche, se inflame, a eso me refiero, ¿no? Está en ese periodo en donde este tipo de inflamaciones, por más que uno la drene, no alcanzan a descomprimir lo importante que lesionen. Y la fiebre puede provenir de procesos infecciosos o puede provenirse de una fiebre de origen central. ¿Se está evaluando realizar alguna intervención quirúrgica nueva? En este momento no, se evalúa constantemente, pero en este momento no tiene indicación de ninguna intervención quirúrgica y es un estado muy grave.